La Comisión de Infraestructura de la Comuna Calcetera realizó la visita de inspección para la habilitación de la planta de asfalto municipal ubicado en la salida Arequipa. Esta visita tuvo la finalidad de ver las condiciones en las que se encuentre y poder recuperarla, así procesar el material para el mantenimiento vial de puntos críticos en la ciudad y mejorar la transitabilidad vehicular. La Comisión de Infraestructura de la Comunidad Al respecto, el regidor Javier Chura Espirilla indicó que en los próximos días entrará en funcionamiento la planta asfaltadora para intensificar los trabajos de mantenimiento vial que se viene realizando en diferentes sectores de la ciudad. Recapeo, tanto como también el marchado de las calles que al día de hoy está un poco complicado y bueno nuestra visita con esa finalidad más que todo. Bueno, ahorita mismo está inoperativa porque falta todavía algunos componentes, pero justamente estamos coordinando con la parte técnica que es la gerencia y la subgerencia de mantenimiento de las calles que nos informan que entre martes y miércoles ya está operativo esta planta de asfalto para que pueda intervenirse todos los jirones que están ahorita mismo realmente deterioradas. Entonces, esta planta con este funcionamiento que va a estar prácticamente administrado o directamente por la municipalidad será pues de mucha gran ayuda. Estaban de informarnos que ya está de más de 20 años esta planta, entonces es justo y necesario que se haga un mantenimiento que a las cuales ascendería a más o menos de 600 mil soles, más o menos. Entonces hay que hacer los esfuerzos necesarios para que este mantenimiento se realice y mediante esta ficha de expediente se pueda ejecutar y pueda dar un servicio a la ciudadanía.